Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Hatu Computo y quien les habla su amigo Hatu y hoy en compañía de un amigo y fiel suscriptor el amigo Horacio y el amigo Horacio como pueden observar queridos amigos tiene un Inspire 2 pero el cual ha estado presentando un pequeño problema de allí he querido hacer rápidamente este tutorial que les puede ayudar a muchas personas que se les pueda presentar este problema el amigo Horacio es escribir cuál es su problema y yo les voy a presentar una solución casera así que sin más preámbulo amigo Horacio explícanos qué es lo que nos pasa Bien, Hatu, audiencia, les cuento de un tiempo a esta parte enciendo la aplicación para volar el drone y chequeando el estado general de la aeronave me doy cuenta que me pide que actualice la brújula porque hay mucha interferencia magnética Intento hacer la calibración fácilmente, reintento fácilmente y todavía no he logrado generar exitosamente esa calibración con lo cual esta interferencia no baja el orden de los 300 o 400 en el indicador Y acá Hatu nos viene a proponer una solución que creo que por lo menos nos va a permitir volar de manera más segura Bien, si ustedes observan voy a girar el Spire 2 Este bombillo rojo está marcando el error del compás que menciona el amigo Horacio Ustedes me van a seguir en la pantalla, voy a ponerla aquí a grabar Muy bien Aquí Ha empezado a grabar Aquí pueden ver la interfaz Y vamos al estado de la aeronave Pueden ver que aquí pide calibración Y si nos vamos al estado general Nos dice interferencia magnética hace falta calibrar Pero mirando los estados están muy disparados Entonces en síntesis que vamos a hacer Yo le he pedido al amigo Horacio que me buscara unos imanes Él aquí tiene un par de imanes Vamos a colocarlo por acá Y en este caso Estos imanes Vamos a utilizarlos Como herramienta para desmagnetizar el compás del Spire 2 Que es el cual Se encuentra magnetizado En la parte delantera se encuentra el compás Y en este caso Grabando la pantalla El imán lo voy a colocar en el puño de mi mano De esta manera para que La fuerza o el magnetismo directo que puede generar el imán No pegue de manera directa al compás Y observen Lo que va a pasar Aquí está Ahí está el error La fuerza o el magnetismo directo Está el error Del error Gracias. Gracias. Miren el bombillito verde, como ya no está en rojo y ha empezado a parpadear verde, lo cual indica la normalidad del dron, la aplicación, que no deje de grabar, aquí, vamos a mirar el está de la aeronave y podemos notar de que ya no se encuentra el mensaje en rojo, ¿sí? Este, bueno, es de los sensores, eso es normal, pero el del compás ya se encuentra normalizado y si nos vamos a mirar el estado del sensor del compás, miren en cuánto quedó. Por favor, Horacio, ve y nos lee el número, ¿está en cuánto? Estamos en 50, 42, 45, 92, 44, 82 y variando. Y antes de hacer el proceso con el imán, no bajaba el rojo o incluso decía que se pusiera en contacto con el soporte técnico de DJI. De esa manera, queridos amigos, usted en su casa con un imán puede solucionar el problema del compás y, bueno, al menos mirando los indicadores todo está perfecto, pero la mejor prueba es ponerlo a volar. Así que este video lo vamos a terminar en las horas de la mañana cuando estemos haciendo un vuelo con este señor. Así que nos vemos allá. Gracias. 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 De mirar y analizar el lugar donde él lo estaba guardando pues resulta que era un lugar con altos niveles de electromagnetismo y era lo que estaba haciendo que su compás se magnetizara de allí esta es una recomendación para las entidades y los amigos que están en el campo o la industria de drones y están utilizando drones profesionales para mejorar los resultados de su trabajo de aquí en adelante es importante los que hayan podido tener este tipo de problemas frecuentes que analicen donde están guardando sus drones de allí también investigamos y hay algunos medidores de electromagnetismos caseros o semipro profesionales porque los que llevamos tiempo con esto sabemos que el tema del magnetismo encierra una variable de problemas que se ven reflejados de muchas maneras en nuestros drones. bien creo que esto le va a servir a muchas personas cabe decir que si no sabes manejar el tema de los imanes lo que vas a hacer es magnetizar mucho más el drone por eso me lo colocaba en el puño de las manos en un mavi pro es un poco más complejo porque el jimbal se magnetiza por ser una parte como metálica o de hierro entonces si no se maneja también esa parte allí va a haber problemas en este caso les recomendaría el des magnetizador o contacte a un técnico aprovecho y le doy las gracias al amigo daniel por las hermosas imágenes que había estado desarrollando desde que yo inicié con este canal es un fiel amigo y fiel suscriptor amigo daniel fue un placer conocerte y confirmar que dentro de dos días pues me han invitado una juntada dronera aquí en argentina y bueno creo que es el mejor espacio para poder conocer o interactuar con mis amigos los que están allí al otro lado de la pantalla y que siempre han apoyado a su amigo jato bien espero que esto les haya sido útil bueno como pueden notar siempre hay algo nuevo que aprender y es imposible decir que lo sabemos todos sobre los drones y por eso siempre estar con la actitud de ser muy detallista y seguir aprendiendo y ser cada día más competentes en este tema que tanto está aportando al mundo global bye bye y nos veremos en un próximo vídeo gracias y y y y y y y